Estamos con Carla Arónica aquí, te pedimos disculpas por esta situación, pero bueno, hay información en el último momento. La sociedad es la sociedad. ¿Qué es triste, no? Sí, son las cosas que están pasando en la sociedad y el ritmo que venimos trayendo también. Bueno, hay mucho gusto. Hay mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Lo estamos conociendo ahora. Lo estamos conociendo en este momento. Exactamente, en vivo. Bueno, comentaban que hicieron un muy lindo segmento, están todos muy contentos en el programa porque se les da una ayuda, se les dan sugerencias, consejos. Sí, un espacio para los adultos mayores. Un espacio para los adultos mayores. Que no sea solo hablar de cuándo cobran la jubilación o cuándo tienen aumentos, ponele, sino hablar de cosas y de temas de interés para los adultos mayores, sobre todo porque vengo en representación del CEPRAN, que es una institución que se dedica exclusivamente a adultos mayores, con cursos, con voluntariados y con un montón de propuestas para mantener un poco la vitalidad y ocuparnos un poco del bienestar. Bien, ¿y qué nos trajo hoy? Y hoy les vengo a contar que estamos con las inscripciones, estamos empezando un nuevo año, un año con novedades edilicias, porque tenemos inauguraciones de aulas y espacios nuevos, pero también con cursos y formatos de cursos nuevos, como caminatas, por ejemplo, que históricamente no veníamos haciendo, siempre estábamos muy quietos adentro de la casa y ahora empezamos a hacer cursos de caminata, le estamos dando mucho hincapié al bienestar físico. Y estamos inscribiendo en el CEPRAN, en David Luque 430, y están todos invitados a acercarse, a participar tanto de los cursos como de talleres que a veces hacemos gratuitos, actividades culturales. Cuando uno se inscribe, ¿qué recibe? Cuando uno se inscribe, se inscribe en un curso, elige un curso, elige un curso que quiere hacer. No es que te inscribí en el CEPRAN, sino en un curso particular. En un curso específico. De hecho, en la página web nuestra están todas las opciones, son más de 95 opciones. ¿El más elegido cuál es? Los más elegidos vienen siendo los de psicología, pero porque tenemos como una historia que nos desprendemos de la facultad de psicología. Entonces es como nuestro fuerte. Pero este año está siendo bastante más fuerte también tecnologías y también los idiomas. Hace poco estuve con una empresa tecnológica que exporta sus servicios al exterior, y ellos crearon una fundación y lanzaron unos cursos. Lanzaron un curso de WhatsApp y de computación básico. Dice que les cambió la vida de una manera extraordinaria porque les dio una apertura a un mundo de una comunicación con sus nietos y con sus hijos. Sí, convengamos. Recién ustedes hablaban con Nati de la generación, y convengamos que son generaciones que no han nacido con la tecnología. Entonces tienen que apropiarse. Así que durante mucho tiempo se resistieron, porque se resistían a sumarse. Creo que luego de la pandemia no les ha quedado más chance que sumarse sí o sí, porque hasta para las vacunas había que anotarse de forma virtual. Entonces han tenido que sumarse. Y también porque iban quedando excluidos de los círculos familiares. Hacía un viaje y todo circulaba en WhatsApp. Las fotos. Las fotos. No querían Facebook porque no les gustaba. Y en algunos casos hasta se han tenido que sumar porque ahí empezó a circular toda la trama familiar también. ¿Y los cursos de tecnología de Ciafranc cuáles son? Los cursos son de celulares para aprender a manejar los celulares, de computación para aprender a manejar computadoras. Hay dos niveles. Es clave eso del celular. ¿Y cuáles son las dudas que tienen? Las dudas son desde las iniciales de cómo se prende una computadora, porque todavía hay gente que está empezando a ingresar. Me contaban que el mayor temor era romperlo. Es romper. Yo di cursos iniciales de computación hace muchos años y era clave el terror que tenían de tocar algo y que todo se destruyera. Como si fuera una bomba. Claro, exactamente. Como si fuera una bomba. Y bueno, se trabaja mucho con eso. Se trabaja con el miedo, con la confianza, con la seguridad, con el entender que por ahí podés cometer errores y que se pueden volver hacia atrás y corregir. Por ahí tenía que ver con lo que pasaba con los hijos. Los hijos usaban las computadoras para trabajar y decían, mami, no la toques porque si tocas algo me borrás todo o cosas que los asustaban. Eso es importantísimo, tanto con el teléfono como con las computadoras. El ir amigándose, conociendo, explorando esto que es nuevo. En algunos casos, los teléfonos que van cambiando tan rápido y que al cambiarlos también tienen que ir acompañando ese cambio. Y también hay otros cursos mucho más prácticos, como por ejemplo, soluciones informáticas, que tienen que ver con home banking, con cosas específicas. Sobre todo pensando en que ahora se van hasta a digitalizar las recetas médicas. Entonces, es una forma también de ayudarlos a hacer trámites con independencia, con autonomía. Porque si en el CEPRAN estamos muy atentos a construir bienestar en los adultos mayores y la independencia y la autonomía son básicas. Así que el temor a romper es la principal limitante. El temor a que se rompa, a que se dañe algo importante, a que se pierdan datos importantes. Bueno, y una vez que terminen el curso, ¿qué sienten? Y la verdad que empiezan a sentir esto, ¿no? No solo la libertad, empiezan a ser uno más capaz que de los jóvenes, ¿no? Esos que reprochan que están todo el tiempo con el teléfono, porque por ahí los ves y están con los videítos y están... Hay algunas cosas que empiezan a decir cuando empiezan a entrar en las redes y es, a mí me mandaron esto. Hasta que empiezan a entender que no les mandaste, sino que publicaste. Y no lo empiezan a sentir personalizado. Que también a veces eso generaba problemas vinculares, ¿no? Porque si vos decías, mirá lo que me mandó. No, no te lo mando, lo publico. Y empezar a cambiar, a entender el lenguaje tecnológico también, los libros un montón y los ayudas. ¿Y su curso cuánto dura? Los cursos de informática y de celular generalmente duran cuatro meses. ¿Cuatro meses? Claro, después de los primeros cuatro meses, después podés ir haciendo los caminos que quieras, querés ir hacia las redes, querés ir hacia esto de las soluciones informáticas. ¿Tiene un costo eso? Todos tienen costo, tienen costo de inscripción y costo mensual de las cuotas. ¿Y son todas clases presenciales? Son todas clases presenciales. Tenemos algunos cursos virtuales porque con esto de la pandemia ha quedado gente que se ha amigado con el CEPREN y están en otras provincias. Entonces, para que tengan opciones tanto de tecnología como de cultura como de psicología de cada área, tenemos un curso por lo menos virtual. Pero me lo imagino como una salida de su casa, ir al curso, despejarse, después salir con las amigas o los amigos a tomar algo. Una movida hermosa en relación a eso. Cuando nosotros hacemos los cursos virtuales, decían, bueno, por lo menos me pinto, me perfumo para sentarme en la clase. Y lo que más extrañaban era justamente esto, ¿no? Todo lo que significa. Porque no es solamente voy a un curso los lunes de 11 a 1, sino voy y me encuentro con amistades. Compartimos el café porque tenemos un bar hermoso en el CEPREN en el que también comparten un café en el recreo. A veces se quedan a almorzar, a veces se van a almorzar. Y alumnos hiperaplicados, ¿no? Papel, lápiz, todo. Lo primero que pregunto cuando se escriben, por primera vez es que tengo que traer el primer día de clases. ¿Qué traigo? No, un padernito y una lapicera y con el profesor lo vas trabajando. Pero es como esa ansiedad también del empezar algo nuevo. A veces una materia pendiente. Me entusiasma mucho el tema de los cursos de tecnología. Me parece que son tan integradores en la familia. Sí, súper integradores. Yo creo que la semana que viene te vamos a traer de vuelta. Sí, vamos a empezar a retomar el esquemita que veníamos todas las semanas y a conversar. Así que lo que vos quieras que hablemos la semana que viene. Sí, me encantaría dos o tres cuestiones básicas de los cursos de tecnología. Los cursos de tecnología, no hay ningún problema. ¿Qué les enseñan y cómo perder ese miedo? Sí, sí. Me parece el primer limitante. Sí, sí. A ver, es limitante y es bueno empezar a desafiarse también un poco. Bueno, exactamente. Y a esta edad sobre todo. Sobre todo. Que vale la pena. Hay algunas creencias que son las que empiezan a arribar cuando empiezan a transitar estos programas universitarios. Y el empezar a desmistificar esto de que hay edades para algunas cosas. No hay edades para nada. No hay edades para aprender, no hay edades para la amistad nueva, no hay edades para el amor. Se han formado parejas hermosas, han pasado tantas cosas a veces. Bueno, nos queda para la escena que viene muchas más cosas. Bien, hablar de pareja y edad, me surgieron preguntas de si... Yo tengo la teoría de que las mujeres más grandes, con hombres más chicos, duran más que las parejas. Que al revés. Eso se lo dejamos para charlar en otro momento. Lo dejamos para charlar en otro momento. Lo dejamos hacer... Lo dejamos para charlar en otro momento. ¡Gracias!